Sobre la tarde del sábado 22 de abril, Alianza Petolera cayó derrotado por tres goles por cero en su localidad frente al Deportivo Cali, gracias a los goles de Kevin Veros por duplicado y Kevin Velasco. Bueno, se pierde un partido en estos procesos, en estos procesos hay tardes alegres y hay tardes amargas, hoy nos tocó la amarga. Un partido que desde un principio Cali impone una intensidad en la cual hoy no estuvimos al nivel de esa intensidad recibida. Creo que de alguna manera nuestro último compromiso en la altura y nuevamente en el llano nos afectó, es lo que puedo percibir en el momento. Hicimos las variantes, además de esto pues ya vienen ciertos accidentes que sufrimos hoy en el compromiso, como el penalti, que es una pelota que no lleva ningún riesgo a gol y que creo que sutilmente pasa por el hombro de Pateño y considero yo que debió ser revisada por lo menos. Tras la derrota, el cuadro petrolero se ubica en la cuarta casilla en la tabla de posiciones con 23 puntos. Pero en los puestos del descenso, Petroleras se mantiene en la decima séptima casilla con 1.15 puntos. No encontramos los momentos como para sacar el balón limpio y creo que nos equivocamos en la estrategia nosotros en querer seguir jugando corto. Si tuvimos la presión tuvimos que resolver como grupo de listos, vamos a sacar el balón largo y a solucionar más adelante. Yo creo que no podemos escoger rivales ahora, el que nos toque, el que podemos enfrentar, tenemos que afrontarlo como una final y ir por los tres puntos. Ahora, los petroleros prepararán lo que será su próximo partido por Liga Betplay frente al Atlético Bucaramanga por la fecha número 16 en la ciudad de Bucaramanga. Este partido se jugará el próximo martes 25 de abril sobre las 4 de la tarde.